Desde mañana miércoles y hasta el próximo 19 de mayo se celebrarán en nuestro municipio las segundas jornadas de urbanismo y territorio. En esta nueva edición se desarrollarán temas muy importantes que contarán con figuras muy destacadas. En abril de 2015 se celebraron las primeras jornadas de urbanismo en el término municipal de Manilva con el objetivo de realizar una reflexión sobre la planificación y gestión del territorio que ayude a mejorar el ejercicio de la función pública municipal en esta materia. Muy diversas fueron las temáticas que se ofrecieron en aquella novedosa edición y que ahora se pretenden ampliar con la presente convocatoria que se llevará a cabo del 17 al 19 de mayo próximo. Con la voluntad de mantener vivo un debate tan necesario entre todos los operadores en los procesos de ocupación y uso del suelo, el Ayuntamiento de Manilva apuesta por consolidar este espacio de deliberación abierto contando para ello con la inestimable colaboración de la Fundación General de la Universidad de Málaga y el ilustre Colegio de Abogados de Málaga. En esta segunda edición se ha querido aumentar la oferta formativa con un enfoque más transversal. De este modo se destacará un factor tan esencial en la ordenación del territorio como es la gestión de los recursos hídricos. A su vez se dedicará especial atención al destino de los patrimonios públicos de suelo y a la planificación de la vivienda pública como medios de regulación del mercado inmobiliario. Asimismo, se contará en esta ocasión con dos magistrados del Tribunal Supremo cuya doctrina incide en la ordenación territorial y urbanística de los municipios, estableciendo los límites del ejercicio, de la función pública planificadora y de la utilización privativa del dominio común. Los responsables del Ayuntamiento de Manilva y en especial el alcalde de la localidad, Mario Jiménez, y el delegado de Urbanismo, Antonio Barragán, esperan que estas jornadas tengan una acogida similar o incluso mayor que su antecedente, aunando tanto a profesionales expertos en los temas que se han programado como a cualquier ciudadano que se sienta interpelado, confirmándose así una decidida apuesta municipal por generar y consolidar espacios de formación y reflexión colectiva, donde el protagonista principal ha de ser inexcusablemente la ciudadanía y donde la percepción del espacio urbano como ágora, sin la cual no es posible que la democracia cobre sentido. En cuanto al programa propiamente dicho, dará inicio el miércoles 17 de mayo con la inauguración de las jornadas a partir de las 4 y media de la tarde para continuar media hora más tarde con la conferencia, la anulidad del planeamiento y la fuerza jurídica de lo fáctico a cargo de Rafael Fernández Valverde, magistrado de la sección quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. A las 6 y media de la tarde dará comienzo un coloquio moderado por Gonzalo García Guayle, letrado del Colegio de Abogados de Málaga y coordinador de la sección de Derecho Administrativo del ICA Málaga. En él participarán Belén Villena Moraga, letrada del Colegio de Abogados de Málaga y un representante del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella. El día 18 de mayo, a partir de las 4 y media de la tarde, se celebrará la conferencia La nueva definición legal del dominio público marítimo terrestre y su régimen concesional, que impartirá José Juan Suay Rincón, magistrado de la sección quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El viernes 19 de mayo, último día de estas jornadas, las actividades darán comienzo a las 10 de la mañana con la conferencia La gestión y destino de los patrimonios públicos de suelo a cargo de Elsa Marina Álvarez González, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Málaga. A las 12 del mediodía tomarán protagonismo los planes municipales de vivienda y su incidencia en la ordenación urbanística, gracias a la ponencia de Jorge García de Herrero Fernández, jefe de los servicios jurídicos del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga. A las 1 y media de la tarde, se realizará un coloquio entre los ponentes Pablo Carmona Pascual, concejal del Ayuntamiento de Madrid, por Ahora Madrid, y un representante de la plataforma de afectados por la hipoteca. A las 5 de la tarde, continuarán las jornadas con la conferencia La remunicipalización del Servicio Público de Abastecimiento de Agua, que dirigirá Mariano López Benítez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba. A las 6 y media de la tarde, justo antes de la clausura, se realizará un coloquio entre el ponente, un representante de la empresa Hidralia, el consejero delegado de Acosol, Manuel Miguel Cardeña Gómez, y un representante de Empresa Mixta. Todas las actividades se celebrarán en el Salón de Actos del Centro de Interpretación Viñas de Manilva. Para más información e inscripciones, pueden dirigirse al correo electrónico jornadas.urbanismo.fguma.es o llamar al teléfono 951 95 30 79. Esta actividad tiene un precio de 50 euros para profesionales de más de 5 años de ejercicio o empleados públicos, y 20 euros para profesionales de menos de 5 años de ejercicio.